Pero yo tengo una pregunta para los dos a propósito de la narrativa. ¿Cómo va a controlar Xochitl una narrativa cuando no tenga teleprompter? Pues esa va a ser la pregunta del millón de dólares, mi querido Paco. Imagínate cuando de repente escuchamos, hay que reconocerle algo a Xochitl, al no tener propuestas ha tenido que ser ahora mucho más agresiva, al grado de salir a decir, vamos a preguntarle a Claudia si sí va a ir a los debates, preguntarle si le dieron permiso. Porque ella está creando que quien tenga que responder es Claudia. Y otra fue el hecho de cuando le preguntan, oiga, ¿y qué opina usted de García Luna? Porque por más que no queramos, que es lo que hablábamos desde un principio, Xochitl va a estar ligada porzosamente a Calderón y a la guerra de Calderón y a García Luna. Por más que no quiera, es cuando Xochitl se va a conocer. Nadie conocía a Xochitl, es cierto, Fox la manda llamar, pero ella realmente en el sexenio, Felipe Calderón, es cuando se convierte en delegada, cuando empieza a conocer un poco más la gente, y cuando en teoría ella sale a modificar, como dice su hija, ese acento indígena. Y pues por más que no quiera, pues obviamente ella va a estar ligada a esos temas. Y cuando ella revira con una pregunta, es, pues entonces que le pregunte a Omar García Jarpuz, ¿qué opina de García Luna? Te demuestra que al no haber propuestas, lo que están haciendo es tratar de crear una retórica. Y esa retórica es contestar como es tan ignorante, con todo respeto. Ese video en donde le preguntan qué son los grupos de poder fáctico, y ella le pregunta a Marco Cortés qué significa fáctico, te demuestra, pues obviamente el nivel de ignorancia que tiene la candidata. Y cuando tú te das cuenta que ella se ve que le dio en un curso en donde le dijeron, cuando tú no sepas qué contestar, voltea la pregunta. Y hasta ahorita parecería que les ha funcionado, no por el hecho de que tenga impacto, sino porque todos estos pseudoespecialistas y comentócratas al servicio de estos grupos de poder fáctico, ¿no?, de la derecha, pues salen a darle eco a esas preguntas. Si tú lo analizas, realmente nunca contestó qué es lo que opina de García Luna. Ella voltea la pregunta, entonces el tema ya no es lo que contestó o que evadió la pregunta de García Luna. Y creo que eso es lo que van a tratar de hacer durante todo lo que resta de la campaña, porque saben que no tienen positivos, entonces van a tratar de explotar los negativos. Y es muy perverso, pero para los fines que ellos están buscando, que recordemos es que no se puede llevar a cabo el plan C, porque saben que la presidenta de la República está perdida, creo que les podría empezar a funcionar. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado si queremos que la transformación siga creciendo. Ramiro, mira, está bien la retórica, la narrativa, pero la cuestión es, ¿qué va a hacer Xochitl en los debates? ¿Qué esperas tú que tenga una mujer tan limitada como ella? No tiene ni idea, o sea, no...